hola bienvenidos nuevamente a mi canal a naturalmente fercho hoy les voy a hacer un poquito de vídeo de algunas cositas que he comprado y chismear un poquito con ustedes que creen que les quiero recomendar mucho el libro de César Lozano se llama no te enganches todo pasa la verdad está muy bueno se los recomiendo mucho a mí me ha estado ayudando mucho el leerlo aprender en todo lo que ahí te explica está muy bueno la verdad chicos chicas se los recomiendo mucho y también les quise compartir algunas cositas que he comprado no ahorita ni ayer cosas que se me van juntando que he comprado y si no se las comparto se me olvida y ya ya no me acuerdo de que este que las he adquirido hace poquito y todo eso entonces yo dije les voy a compartir a los chicos y a las chicas no son realmente muchas cosas pero se los quise compartir por decir este anillo este anillo apenas lo acabo de comprar y se me hizo muy bonito a mí me esta brocha me la regaló mi hija anayeli esta brocha moradita me la regaló yo compré estas porque me sirven mucho para cuando hago mis manualidades y me gustaron mucho porque son moradas con rosa están padres las tijeras y también me compré este barniz está muy padre el color de hecho traía pintadas las uñas de este color y ya ya las cambié por este color está muy bonito este y lo que me regalaron el día del 14 de febrero una de mis hijas fueron estos 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 la verdad están muy padres muy muy padres mis placaformas y no sé si ya les había platicado pero yo soy este como que fanática de cajitas y cajitas y cajitas y andaba en el centro y me compré estas cajitas puedo meter mis anillos mis areches mis dijes ahí no falta miren es una cajita así me gustaron mucho me gustaron mucho estas cajitas muy prácticas y bueno pues es todo lo que he adquirido últimamente y les quería platicar que el libro de César Lozano de no te enganches todo pasa está súper bueno no dejen de leerlo a mí me lo recomendaron y como que todavía lo pensé para adquirirlo y ahora que lo estoy leyendo la verdad está muy bueno muy bueno me ha ayudado en muchas situaciones de mi vida y si es cierto uno se engancha con el pasado y pues realmente pues no eso no sirve de nada pero bueno espero que les haya gustado cuídense mucho y recuerden que en casita los esperan adiós 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 adiós